Bueno, pues estamos de regreso y tenemos en la línea Lolita Ayala, que después de varios años, creo que son cuatro, regresa a la televisión. ¿Cómo estás, Lolita? Ay, contenta de escucharte, mi querida Máxima, como siempre te he dicho. ¿Cómo estás, mi Máxima? Claro, muy bien, ¿y tú? Yo también, muy bien. No, no son cuatro años, hace tres, en agosto del año tres, en agosto cumplo tres años. Ah, mira, pues muchos años sin verte en la tele, pero afortunadamente regresas, ¿no? Un poco con flema. Eh, radio, ay, perdón. No, toma agüita, toma agüita, Lolita, mientras. Toma agüita, ya, ya, ya. Sí. Ahora sí que, como dije en la tele, ya se fue, que me hicieron, bueno, una burla terrible. Que se ha habido un fantasma, que trae ahí un monstruo en la garganta, ¿no lo viste? Ay, bueno, una cosa tan torta. Le hicieron una de alaraca. Sí, me acuerdo. Pero no, mira, este, realmente estoy entrando con un fragmento, con una cápsula, con unas cápsulas de todo lo bueno que existe en el mundo y en el universo y en nuestro país. Puras cosas buenas, porque la humanidad hace muchas cosas horribles, pero también hace unas cosas maravillosas. Entonces, yo quisiera hacer finalmente un programa semanal de puras cosas sobresalientes, maravillosas que nos pasan. Pero ahorita estoy empezando por una cápsula, que es de tres minutos. Una capsulita los lunes y los jueves. Y luego serán tres días y luego cuatro y luego toda la semana. Pero ahorita no hay patrocinador. Entonces, este, estamos buscando un patrocinador, si alguien escucha, para que yo y la estación podamos hacerlas todos los días. Ah, pues muy bien. Pero es una cápsula, mi amor, no es noticiero, no es noticiero. No. Mi regreso es muy, muy pequeño, no es, bueno, lo llaman regreso a la televisión, pero realmente con una cápsula un día, pues no creo que sea tan, tan, lo importante es regresar, yo sé, pero bueno. No, y hacer lo que te gusta, ¿no? Sí, sí, claro, hablar de cosas buenas, porque ya de cosas malas estamos hasta el copete. ¿Verdad? Sí. No, ya, hay muchas cosas malas en la vida, qué horror. Demasiadas. Y con este virus, ¿cómo te has, claro, cómo te has cuidado ahora con esta pandemia, Lolita? Pues encerrada, mi vida, llevo cuatro meses encerrada, encerrada trabajando aquí en mi iPhone, hice una colecta a través de mi teléfono, este, por los WhatsApps, una recolecta para ayudar a la gente que anda en la calle, y me fue muy bien, hice un video y lo mandé a mis contactos, y les pedí a mis contactos que lo mandaran a sus contactos, y he juntado 900 mil pesos para repartir en la gente, entre la gente que está en la calle, a boleros, cilindreros, dime tú, tanta gente que está en la calle que, que pues, se está muriendo de hambre. Claro, que no se pueden quedar en la casa. Ya saben que lo que es donen a solo por ayudar, se reparte inmediatamente. Claro, oye, ¿y qué tal que se querían poner a pelear con Talina Fernández, que si te pedía dinero? Ay, sí, tú, ver, qué va, hombre, verdad, máxima, que llevamos toda la vida. Ay, sí, toda la vida. Y de verdaderas amigas. No, hombre, que si dije, que si no dijo, y más esa revista que mete problemas en todos lados. Este, no, hombre, no, para nada, Talina y yo, tan amigas como siempre, amándonos como siempre, con Maxime, que también es del grupo de veteranas. Bueno, ellos menos. No, claro, somos de, desde que empezamos en noticieros, acuérdate, siglos a. ¿Te acuerdas que nos juntábamos y éramos muy amigas y nos veíamos siempre? Entonces, pues, sí, este, las veo a ellas, a mis amigas, a Talina, a Virginia Lemaitre, bueno, Sendel ahora, a Pati Suárez, y este, a Evelyn Lapuente. Tenemos un Zoom y veo a todas las amigas, máxima. Ay, qué padre. Sí, oye, ¿y cómo está, cómo está Pati Suárez, eh, por cierto? Bien, está en Cancún, tiene un programa de tele y otro de radio, y pues está bien, tiene su hijita Julia, que también está allá, y sigue casada con el arquitecto, y todo bien. Qué bueno. Y tus nietos, ¿sigues yendo a Tijuana a ver a tus nietos? No, hombre, ya viven aquí, hace cuatro años. Ay, qué bueno. O cinco. Sí, tengo cuatro nietos. Tres hombres, los mayores. Qué maravilla, ¿te acuerdas? Ajá. ¿Qué? ¿Me acuerdas de qué? Nos, nos encontrábamos en el avión, tú ibas a ver a tus nietos y yo a los míos. Sí, cómo no, pero los míos ya se vinieron a México. Sí, los míos también, fíjate, afortunadamente. No, ya se vinieron también a México, eso es lo bueno. Ay, bueno porque estamos cerca, pero esta ciudad no es nada agradable, la verdad. Yo la adoro, la adoro. Oye, y ahorita, y ahorita menos. Menos, menos. Pues sí, tengo cuatro nietos y soy la mujer más feliz con ellos y me dedico a hacer recaudación de fondos para ayudar. Quien quiera ayudarme, a solo por ayudar, llevamos 36 años y estamos quebrando, Marquín y Ana María. Sí, verdad. Todas las naciones están quebrando, todas, desde el año de elecciones. Todas. Y luego los años actuales, quebrando, quebrando. Porque ya nadie quiere ayudar. Nadie. Pues nadie o no quiere o no puede o está muy complicado, ¿verdad? Pero la verdad es que es una pena porque hacemos, bueno, hacíamos, porque ya estamos, te digo, liquidando personal. Hacíamos mucho bien. Hicimos 1,500 trasplantes de riñón. Nada más dime, en 10 años. Fíjate. Y luego salvamos a 3,000 enfermos de leucemia mieloide crónica, que solo se cura con una medicina carísima que, claro, nos donó el laboratorio. Pero salvamos a 3,000 personas. Y así te puedo decir, descansa de mama, porque teníamos mucha medicina, mucha salud en nuestra fundación. Y digo teníamos porque hemos tenido que ir cerrando varios programas. Que me duele el corazón. Ojalá un alma caritativa. Voy a dar el teléfono de solo por ayudar. Este, para, si alguien quiere ayudar, porque seguimos trabajando como negras. Como negros, porque también hay hombres. Hay mucha necesidad. Ahora más que nunca, mi reina, porque la pobreza crece por segundos. Claro, y con tantos, todo cerrado, imagínate tú los empleos que se han perdido. Así es, mi máxima. Se han perdido miles y se van a perder más. Sí, claro. Oye, ¿y tu salud cómo va, Lolita? ¿Cómo vas del trancazo que te diste en el helicóptero? Sí. Pues mira, este, afortunadamente me operaron de maravilla, ¿eh? Porque era para que yo no volviera a caminar jamás. Y me lo dijeron en varios hospitales. Me dicen, ¿y puede caminar? Sí, al ver las radiografías. Se me desbarató la columna, se explotaron las vértebras. O sea, se deshicieron. Madre. Sí, la peor de todo el grupo, pero ya camino, camino muy bien. Sigo, no corro. Sí, te veo, te veo muy bien y muy guapa como siempre, Lolita. Ay, muchas gracias. Pues te felicito por el programa, aunque sea una cápsula dos veces a la semana, no importa. Tu presencia siempre hace falta, Lolita. Te mando un beso con mucho cariño. Ay, gracias, Maxime. Y gracias, Sara María. Tú sabes, Máxima, que siempre te he querido mucho y te deseo lo mejor. Besos, Lolita. Y a todo tu público. A todo tu público. Nada más que se pase esta pandemia, nos vemos. Vamos, gracias. Gracias, Tobá, que regresa a Televisión Mexiquense dos veces a la semana con cápsulas.